Y que sirvan las doradas mi compa Ramo, ahí le va su corrido viejón, dice así Sirvan botellas doradas las que traen en las espadas Y que a mi gente no le falte nada La ciudad de las estrellas en la que nos ve seguido Y en la casa música en vivo Esta noche va pa' largo, seguro es amanecida Ay, qué bonita es esta vida Enfiestado me la paso siete días de la semana Y la paja no se acaba Enigma, grupo muchachos que no falten los pistones Para cantarme mis canciones Pa' cerrar con broche de oro no hay mejor que una dama Me acompaña hasta mi cama Los abuanos vienen al tiro por si hay algún pendiente Dejan el brinco en caliente Hay que cuidarse la espalda aunque yo llego de frente Sabemos que hay gente corriente Que he sido de problemas pero yo no he de rajarme Como Rambo he de brincarle En el Lamborghini negro se siente la adrenalina Suena el corrido en las bocinas Las plebitas más hermosas caen nomás al ver el porte Y soy amante del deporte No me la doy de galán pero sé que tengo suerte También creo en la santa muerte Nos miramos en la vuelta voy pa' mi segunda casa Que es Culiacán donde hay confianza Y otra vez a California regresó con mi plebada Pa' darnos otra enfiestada Sé que esta vida va resia pero fue lo que escogimos Con permiso me despido Corrido 2016 se llamó El Rambo Avanzamos con más